Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar En una tibia mañana, solas como allá, no llega a calentar Cuando te pises el monte de las animas No lo pides sobre el monte y sigue el caminar De que no era idiota ni machado un canapán Y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad Se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo Mi amor te espero Voy camino, solía, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria Que no sentí jamás Voy camino, solía, hacia donde vas Quiero descansar Orando de mi memoria Traiciones y demás Orando de mi memoria Camino, solía A la ribera del duelo Existe una ciudad Existe una ciudad A la ribera del duelo Mi amor es mero Voy camino, solía, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria Que no sentí jamás Que no sentí jamás Voy camino, solía, quiero descansar Borrando de mi memoria Traiciones y demás Borrando de mi memoria Pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque no era idiota Ni machiado, tan, tan, tan Y el olvido de la amor Se cura el sole y va Camino, solía Camino, solía Camino, solía Camino, solía Camino, camino, solía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.